Bueno, muy bien, estamos aquí en el CEPLA de nuestra querida ciudad de Navarro. Estamos con el coordinador de lo que es la campaña de vacunación, el señor Andrés Adorno Gutiérrez, Titu, como todo el mundo le dice. Titu, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Fer, buen día. Bien, acá estamos, contentos, retomando nuevamente el trabajo en la posta, así que acá estamos. Bueno, comentame un poquito cómo es el comenzar nuevamente la campaña de vacunación. ¿Quiénes están llegando? Hemos visto que han pedido, han llamado a través de prensa que se presenten algunas personas también para cambiar, creo que son días y horarios, ¿así? Sí, Fer, en realidad bien contentos. Nosotros pudimos darle comienzo a la campaña dentro del CEPLA. Como bien sabés, nosotros habíamos comenzado en el jardín y después por el inicio de clase nos mudamos aquí. Pero la realidad es que en ese momento también había dosis en el hospital y bueno, continuamos vacunando ya en el hospital. Luego por una cuestión de organización, de espacios, hasta de protocolos y para no llevar a los abuelos al hospital nuevamente, se terminó ya de mudar las dosis que estaban en el hospital para el CEPLA y además recibimos dosis nuevas. Así que acá estamos, comenzando nuevamente. Hoy tenemos una jornada bastante ardua. Será el día de hoy, mañana miércoles y jueves. Así que bueno, contento porque el grupo poblacional que está recibiendo las dosis son los mayores de 60 y dentro de ese grupo los mayores de 70 son los que tienen prioridad. Así que bien, contento. Sí, debo decirte también con la pregunta que me hacía, es que la información que ha salido son personas que por ahí en algún momento se habían ausentado y tenían algún error de datos, sea número de teléfono, mail, y no podíamos comunicarnos ni localizarlos. Así que bueno, hemos sacado un informe de prensa, mejor dicho, para que las personas se acerquen y por suerte dio buen resultado. Así que estamos en eso. Día a día las personas que se ausenten, que por ahí no tengan los datos correctos, más allá de que nosotros intentamos localizarlos en un trabajo en conjunto con PAMI y ANSES, ya que son abuelos la mayoría, también los vamos a estar publicando para que algún familiar o amigo, si lo ve, les informe. Por lo que estamos viendo y por lo que me estás diciendo, se le está dando prioridad a las personas mayores. Sí, sí, nos llegó un comunicado desde el Ministerio que las dosis, en esta ocasión el grupo poblacional prioritario es el grupo poblacional mayor de 60 y dentro de ese grupo o de esa franca es los mayores de 70. Así que hoy por hoy las 300 dosis que vamos a estar aplicando en estos tres días son para ese grupo y luego seguramente se continuará con los mayores de 60. Dentro de ese grupo obviamente se le va a dar siempre prioridad a los más grandes o a las personas que tengan algún factor de riesgo. ¿Qué se está aplicando en estos momentos? En este momento estamos aplicando la Spoon 5, primera aplicación, ya que además también dejamos agregar, Fer, que las segundas dosis de aquellas personas que se han vacunado tanto en el jardín como en el hospital no se van a aplicar al menos por 90 días o mejor dicho son 120 días, pero bueno, al tiempo transcurrido estimamos que van a ser 90 días más en tanto y en cuanto el Ministerio, perdón, no nos mande la autorización. Así que por el momento no solo que no tenemos dosis de segunda aplicación, sino que además no estamos autorizados a aplicarla, ya que el comunicado indica que la idea es, o lo que se busca mejor dicho, inmunizar la mayor cantidad de personas con la primera dosis. Exactamente. Con respecto a la inscripción, ¿está abierta nuevamente? Sí, Fer, nosotros la inscripción nunca cerró, siempre está abierta, estamos de lunes a lunes de 8 a 8, así que lo que es inscripción, consulta, reclamo, cualquier duda o inquietud que tenga cualquier vecino pueda acercarse, y acá estamos con el equipo de trabajo para recibirlo y descargar sus dudas. Así que la segunda dosis de la Sputnik se tiene que esperar 90 días, ¿no? Un problema a nivel mundial es esto. La segunda dosis de cualquiera de las aplicaciones que hemos realizado, sea la Covid, o la Sputnik, que son las que hemos aplicado nosotros, tenemos que esperar. De todos modos, así sea la famosa China, también deberíamos esperar. Nosotros en Navarro no hemos aplicado, solo hemos aplicado hasta el momento la Covid-19, que es la AstraZeneca o la Sputnik, y bueno, por una determinación del Ministerio de Salud de la Nación, debemos esperar hasta que ellos nos autoricen y nos mantén las dosis para poder aplicarlas. Con este ida y vuelta, ¿no?, de faltantes de vacunas a nivel mundial, ¿cómo estamos aquí en la ciudad de Navarro con respecto al cronograma de vacunación? Bien, Fer, muy bien. Nosotros comenzamos siendo uno de los municipios con mayor porcentaje de vacunados en relación a los inscriptos. Por ahí cuando uno plantea o cuenta los números, puede que las personas se asusten ni que el número de vacunados le parezca bajo, pero la realidad es que nosotros con la cantidad de inscriptos que tenemos no estamos mal, al contrario, si nosotros pensamos cómo comenzamos y que después por ahí se frenó un poquito la entrega de dosis, también era un poco por el gran porcentaje vacunado que tenemos, y el sistema lo que hace es registrar la cantidad de inscriptos por sobre la cantidad de vacunados, y ahí es cuando determinan el envío de dosis. Entonces, nosotros comenzamos muy bien, sin ir más lejos, cuando nosotros llevábamos en su momento 1.500 dosis aplicadas en las eras, por ejemplo, por nombrar una ciudad cercana, no tenían ni siquiera 500, entonces comenzamos muy bien, se frenó un poquito y hoy estamos nuevamente vacunando e inmunizando a las personas, a los abuelos, para que estén ellos mucho más tranquilos, ¿no? Muy bien. ¿El horario de vacunación? El horario de vacunación de hoy comenzamos a las 9 y tenemos turnera hasta las 6 de la tarde, pero de todos modos, para consultas y reclamos o inscripciones mismas, estamos hasta las 8. Tito, muchas gracias. Bueno, pero muchas gracias a vos y déjame nuevamente agradecer al equipo de trabajo que tenemos y a los chicos que siempre están con buena predisposición y hacen sentir muy bien a los abuelos, que eso es lo importante. Para ti, turquete.